Y voy a terminar esta, para que digan que, de todo me quejo, sí, me quejo, llevo cuatro episodios quejándome, quejándome o diciendo la verdad. Misterios sin resolver, o a mí que me gustan mucho las series de detectives, los misterios de Laura, etc. Hay una de, en las tres series muy buena, y la de Vera, para que, bueno, yo soy friki de cosas, por cierto, soy muy obsesivo. A mí estas cosas que me pasan, me obsesionan y me hacen mucho daño, aparte de ser hipersensible. O sea, me cuesta muchísimo entrar en un local de la ciudad y enfrentarme a la persona que está allí para decir, oye, ¿quieres colaborar y contribuir? Porque esta ciudad, como hacen todos en Puente de Sanabria, tenga una revistita de información local, que además trabajo todo el año gratis, por cuatro anuncios al año, Navidad, Carnaval, Semana Santa y Patrona, que, bueno, Semana Santa no cubre ya casi nadie. ¿Quieres colaborar y que La Bañeza tenga un periódico? Y me das un pequeño donativo de 30 euros o 50 y colaboras. Esto me cuesta muchísimo, entrar a un bar, hablar con el camarero, dueño o jefe, o con el tendero de la tienda, y pedirle si quiere colaborar para que nuestra ciudad tenga un periódico. Un periódico hecho por periodistas, o por un periodista profesional, por una gente independiente, que, hostia, para que encuentres a alguien independiente, porque yo podría haber dicho, mira, pongo el cazo, dame 5.000 euros al año, ayuntamiento, no te critico en nada, o 7.000. Y pongo todo muy bien. Pero, esto en realidad no es periodismo. Periodismo es decir, mira, no, pues, carrera, tú serás mi amigo mío, yo me llevo muy bien contigo, me caes muy bien como persona, en algunos aspectos, en otros no me caes bien. Y también decir esto, no, no, tú me caes bien, pelota, no, vamos a ver, yo admiro a Javier, porque sus discursos, como se va a hablar, y tratar con la gente, que yo no, mira, es una de las defensas, sin embargo, hay otras cosas, coño, estoy esperando todavía cobrar la propaganda electoral de las municipales, que fueron ya el otro año. Bueno, pues, lo que os iba a decir, a mí me cuesta muchísimo entrar en un local y preguntar, y de hecho, muchas veces no tengo ni tiempo, y muchas veces no tengo ni ganas, y sin más, cuando me obligaron a llevar la mascarilla por la calle, que me parecía aquí yo, no muy, ni, en zonas de mitad del monte, pues no me parecía, ¿no? Y escribí a tres o cuatro negocios, que normalmente se anunciaban, oye, mira, tengo esta dificultad, oye, hazme este favor, dime, si te quieres anunciar, y me lo mandas por WhatsApp, el anuncio, una, dos, tres veces al año, dime por favor, para no, porque como mi condición, no puedo salir de casa, joder, les dije a la gente, a tres o cuatro negocios, por favor, hazme el favor, yo no puedo salir, no puedo llevar mascarilla, y llevaba, ni llevaba, ni aguantar colas. Esto tampoco lo saben, esto me pasa en el Carrefour de Ponferrada el otro día, porque me puse la, en la fila mía, es que no se te nota, digo, vale, luego, te noto raro, las dos, no se me nota, pero no, 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 no eres Asperger, lo mientes para dar pena, yo qué sé, para hacerme millonario, no, porque no he sacado dinero por ser Asperger. Bueno, os estoy diciendo que me cuesta mucho hacer cola, esperar, para mí es la mayor barrera social que tengo, para la gente que está en solidaria. Le digo, por favor, dime si te anuncias, y no sé qué entendió, la señora está en el concesionario, no sé qué entendió, no se me ha vuelto a anunciar, y dije, vale, o sea, te pido un favor, que me hagas el favor, de que no me obligas a ir con mascarilla, porque ya no puedo ir, ni estar, ni andar, ni salir, ni me atrevía, hazme el favor de facilitarme la tarea, te pongo el anuncio. Es que prefiero, prefiero mil veces, no ir y no pedir, no enfrentarme a pedir el anuncio, que pasar el mal trago de ir a pedirte dinero, porque a mí me cuesta muchísimo, me cuesta horrores. A una persona normal, no, pero a una autista Asperger, me cuesta horrores hablar con la gente, socializar, y entrar en un sitio donde hay muchísimas personas. Me cuesta muchísimo esperar colas, de hecho yo, me acuerdo de marcharme del día de, o de algún supermercado, en el día tuve una discusión con alguien que, un supercarrazo, y abrió otra caja y me marché a la otra caja, y estaba, ¡ay, que estoy ya antes! Y yo, digo, ¡coño, que te toca! Pero bueno, esto es... Y dejar los productos, si llevo dos o tres cosas, si hay una cola terrible, yo me largo. Cosas, dificultades que tenemos. Bueno, pues la gente en vez de... La gente es muy solidaria, cuando hay que ponerse la camiseta del cáncer, van mil personas y compran mil camisetas y dan 10 euros todos, cuando voy yo, nadie, o 20. O sea, son... Y bueno, vamos a ver, puedes ser un solidario con lo que te salga de los cojones, y anunciarte donde te dé la gana. Pero no discrimines a la gente porque no la entiendas, porque sea diferente como yo. O sea, yo soy diferente y como no me entienden, ¡coño, pues abre un poco tu mente tan solidario y tan buena persona que dices que eres! Eres muy buena persona para quedar bien ahí, socialmente, y ante los demás. Pero a mí, ¿cómo me han tratado en la ciudad? ¿Cómo me han tratado? De tonto, locos, gilipollas. O sea, como no me entendían, claro, no sabían que yo era Asperger, tengo un razonamiento y veo la realidad y el mundo de otra manera, porque tenemos las conexiones neuronales distintas, mente trazadas, y entonces vemos las cosas de otra perspectiva. Yo veo con dolor, o sea, a mí me hace daño que tu tienda se anuncie en otro, en el cartel del fútbol, del baloncesto o la radio, me hace daño. No porque este anuncie, es que tú te puedes anunciar donde quieras, pero me hace daño cuando voy yo a tu tienda y me dicen, ¡no, tengo dinero! Que lo decís por buenismo. Y bueno, ¿cómo que no tienes 30 euros para anunciarte si te has gastado 100 ahí? Que ya, para vosotros, esto es intentar no ofender. En realidad, a mí lo que me estás transmitiendo es, mira, me caes mal, he oído hablar mal de ti y no me quiero anunciar en tu puto periódico. Pero tengo dinero de sobra para anunciarme en la radio, en el cartel del fútbol y en todos los medios de comunicación, pero tú me caes mal. Eso es lo que me transmites tú a mí. No me lo dices, pero yo entiendo eso. Y todas esas cosas me hacen daño, me hacen sentirme infravalorado y no sentirme querido. Y no es que no sentirme querido, es que me siento maltratado. Porque yo me recorro toda la ciudad, llevo 25 años, que es poco, 25 años trabajando por un puto sueldo de mierda, de autónomo, pero como es lo que me gusta, lo hago con toda la vocación del mundo, le he dado a esta ciudad el mejor periódico. No voy a decir mejor de lo que se merece, porque siempre nos merecemos esto y más. Pero un periódico a nivel del Grupo Bocento, del Correo, del Norte de Castilla, o sea, un periódico chapo. Y no es que la gente no lo haya sabido valorar, que tú puedes no entender el periódico si no lo valoras. Vale, no tienes por qué saber de todo. Pero es que encima que me hayan criticado y puesto a parir, y que me hayan hecho este vacío en redes sociales, en anuncios... El otro en Facebook, 9.000 personas, seguidores. El mío, 2.500. El otro... Eso es un vacío. Cuando yo fui el primero en hacer... El otro, 300 euros por el pulirreoprontaje, a ti cero. No, no me anuncio. Nunca lo hemos hecho. No voy a colaborar contigo. O he oído hablar mal y me lo creo, y entonces no te quiero dar publicidad. Y me duele mucho, te lo digo en serio. 25 años deslomándome, porque yo he estado en época sin vacaciones, trabajando todos los días, mientras la gente iba a la piscina en verano, yo estaba pidiendo publicidad y pasando calor, y no tenía para un mosto porque tenía que pagar la máquina impresora, porque la empresa amenazó a la imprenta, que se publicaba la noticia de su robo, que entonces la imprenta no me iba a hacer a mí el periódico. He sufrido chantajes, bullying, de todo. Con acciones, intimidaciones, amenazas. Amenazas. Yo he tenido que ir a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene archivadas todas. A mí me han hecho desde llamadas anónimas hasta anónimos, hasta mandarme cartas diciendo que como yo vivía en Bilbao, pues yo era de la ETA. Han dicho barbaridades, barrabasadas de mí. Es que han dicho barbaridades, atrocidades. Yo no sé cómo me he aguantado. Y luego nadie me ha defendido. Y luego hay gente que me ha dejado de ver dinero, que se han marchado, han cerrado su bar, y me han dejado cientos de euros. Bueno, me ha dejado hasta el ayuntamiento y partidos políticos, ¿qué os voy a decir? Y encima yo, luego soy malo. O sea, yo he tenido que pagar todos esos intereses, todo el IVA de facturas que no he cobrado, y luego me ponen a mal. Y luego, gente que se ha enfadado conmigo, pues no te mando las noticias o las fotos del club, se las mando al otro. Yo, desde que se enfadó Fernando Otero, conmigo, no me enteré más de manos unidas. Desde que se enfadó la de Cruz Roja, por defender yo a Rabanal, como nadie, poniéndome a mal con Palazuelo, como no les doy la píldora. Yo publiqué, pues que había un despido improcedente. Que no lo gestionó bien él tampoco. Yo también he gestionado cosas males. Reconozco que he metido la pata. Yo reconoce. Pero luego se ha enfadado conmigo y no me mandaban noticias de no sé qué. Yo tengo el club Dal y no te mando las fotos o del segurismo, o del ciclismo, o no te informo, o no te compro, o no te publico, o mi negocio no se anuncia, porque tú opinas diferente. A ver, yo me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, no me gustan las ciclistas. He publicado todo lo que me han mandado. Todo. Incluso me he tenido que descornar y buscar por sitios insospechados las noticias que a otros les han enviado y a mí no. Haciéndome el vacío, porque hay mucha gente muy mala que dice a este no se lo enviamos, y así la gente lee el otro medio de comunicación y no lee este. Y entonces el otro recibe la publicidad y claro, luego me critican que no publico. publico muchísimas cosas. Lo publico todo y publico mucho más. Pero estoy haciendo un ingente esfuerzo por enterarme de cosas de las que a mí, haciéndome vacío, no me las mandan a Drede para que no las publique, para que no me entere. Para que luego la gente me critique. Ay, es que no, no se entera de nada, no publica nada, qué mal periódico no le vamos a comprar. O eso entiendo yo, que igual estoy desbordando mi imaginación y la gente no está mal. Pero yo sé de cosas que han llegado a otros sitios y no sé, igual otro día hago de todos los negocios, es que si empezase a hablar, el del Berman no se me anuncia nunca, porque publiqué que hizo una partida de chapas y le vino la Guardia Civil y le hice una redada. Copié la noticia tal cual, mira, ya que me calumnian de copia y pega, ahí lo afirmo yo, la copié del diario El León y estaba el redactor del diario El León delante de él, el del Berman, Iván, y delante de mí, estábamos los tres, y le dije, yo porque yo, Alberto Domingo, le pedía cosas de tribunales, de juzgados o de presiones policiales, etcétera, que yo no me enteraba y alguna cosa, sobre todo de juzgados, para no meterme en líos, se la copié y le dije, ¿te puedo copiar la noticia tal cual? Copié tal cual. La puse tal cual. El diario El León, el mismo texto, no se metió con él. Y yo, porque puse una foto del Bermar, me dijo que no se iba a anunciar conmigo, nunca. O sea, esto es el vacío que me han hecho muchas empresas y negocios de la bañeza. Porque me publicas algo que no me ha gustado. Coño, ¿yo qué culpa tengo que en el Bedunia hubiera un enteco? Sí que ha sido una boda. Desde entonces, no se me ha vuelto a anunciar. Pues la hubo, la hubo, yo la publiqué y no dije mentiras porque la hubo y luego te hago el vacío y no te me anuncio. Y coño, pues sé un poco más diplomático, aquí también, y comprende y aprende que los medios de comunicación lo tenemos que publicar todo. Por muy amigo que mi padre sea del dueño de Zacarías del Bedunia, si pasa un incidente del Bedunia yo tengo que publicar porque mi medio de comunicación tiene que publicarlo todo. Y si pasa un incidente, pues pasa un incidente. Yo no, yo no tengo la culpa de que pasase pues esa intoxicación en una boda. Yo me limité a publicar la noticia. No lo hice con maldad ni para joder, ni no. Yo publico las cosas que pasan cuando menté. Y si me entero una semana después me la publico una semana después y si me entero una semana antes pues la publico antes. Que eso también me pasa a veces. Le doy la noticia antes al otro, me ha pasado hasta con el ayuntamiento, para que tú la publiques más tarde. Entonces el otro la saca antes y tiene al otro la primicia. En fin. Hasta aquí el vídeo de hoy podía seguir quejándome. Luego dicen que me quejo. Yo creo que con razón. O sea, cuando critico cosas que me han pasado no es por... Mira, hoy lo he hecho por desahogarme. Porque yo creo que no me merezco el maltrato, el vacío y todo lo que me ha hecho esta ciudad cuando yo me he desvivido por ella durante 25 años. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo dale un like. y si te ha gustado este vídeo. Y si te ha gustado este vídeo. Y si te ha gustado este vídeo.